¿Hubo justicia en el caso de la guardia? A estas alturas. A ver, la injusticia que trataba de aplicar Arturo Saldívar, una injusticia, lo que implicaba su resolución y un desatino, no se curaba la otra injusticia y gravísima injusticia de la muerte y de las afectaciones a esos niños. ¿Y persiste la injusticia? No, no he seguido con toda la peculiaridad del caso para hacer una valoración en ese sentido. Entiendo que hubo un esfuerzo constante por tratar de mitigar los daños, por tratar de llevarlos a los mejores hospitales, en donde participó. Yo sí me acuerdo de haber apoyado y haber hablado de estos temas con el gobernador Burs, con el gabinete de salud y con la propia primera dama que estaba auspiciando estos efectos porque eran casos en los que su participación era siempre bien recibida, por genuina, por fecha de buena fe. ¿La señora Margarita Zábala? Sí, sí, sí. ¿Era bien recibida por quién? ¿Por los familiares de los...? Por muchos de los familiares y por los funcionarios y por la opinión pública. Ella tenía muy buena fama en la opinión pública por ser una mujer sencilla,